Este es el ejemplo del periodista notable Decir la verdad señores es un peligro muy grave Los han querido callar, pero más los hacen grande Calibre nueve las armas con que quisieron matarla Más no sabían que la güera traía dos guardaespaldas Para los que la vida es nada, morir no les importaba Miguel y Jesús los gallos a su casa la llevaban De terminar sus labores del canal se retiraban Más no sabían que en el puente los sobardes la esperaban El puente del boulevard lo tengo bien ubicado Como a las diez de la noche se suscitó el asentado Miguel y Jesús y el chujero fueron los más afectados Jesús herido de bala saca del área a la juera Para ir a ponerla a salvo a instalaciones de Azteca Después se regresan juntos al lado de su pareja Más no sabían que el herido de muerte con gran dolor se aquejaban Jesús le decía aguanta que ahí vienen las ambulancias Menos de cinco minutos que en el ángeles estaba Después de tracheotomía Miguel salvaba la vida Y Jesús con su familia a Dios si te agradecía Lili Tellez no creía que aún estuviera conmigo Como buena sonorense a Lili esto no le asusta Al contrario lo motiva para descubrir granujas Que proyectan buena imagen y que en el poder se escura Lili Tellez no creía que aún estuviera conmigo Música Lili Tellez no creía que aún estuviera conmigo Música Lili Tellez no creía que aún estuviera conmigo Música Música Música